Mi nombre es Óscar y vengo del Valle Obregat, concretamente de Gabá, un pueblo que está no demasiado lejos de aquí, supongo que más de uno lo conoceréis, os sonará. Y bueno, siempre he pensado que la vida en los suburbios de las grandes ciudades, como puede ser el Valle Obregat, pues dura no es que sea dura, realmente la vida dura es en Zimbabue, en Mozambique, allí sí que es dura, aquí es gris. Entonces he pensado que siempre la gente que vivimos en los suburbios y tal, pues tenemos que aferrarnos, incluso diría que tenemos la obligación de aferrarnos a los sueños y a las ilusiones, ¿no? Y bueno, yo siempre he tenido un par de sueños que me han estado rondando por la cabeza desde que era bien pequeñito. Uno era ser una estrella del rock and roll, realmente acabé siendo un estrellado del rock and roll, pero me lo pasé muy bien. Y la otra era ser, bueno, ser, supongo el mismo sueño que os ha traído a todos aquí hoy, ¿no? Llámale dar la vuelta al mundo, llámale hacer un viaje sin billete de vuelta, llámale mandarlo todo a tomar por y tirarte la vida viajando, haciendo lo que te dé la gana, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que había viajado mucho antes de este viaje. Este es un viaje que le llamo la canción del nómada y que me llevó a recorrer África y Asia en bicicleta, como ha dicho Pablo, y en solitario. Hubo algo que, de los muchos viajes que había hecho previamente, perdón, me había perdido un poco, había estado en Estados Unidos, había hecho la ruta 66, había hecho el Mississippi entero, Europa la había recorrido varias veces, de cabo a rabo, pero hubo un viaje que fue a Marruecos, en el que bajamos en Fuergoneta, Miriam, mi chica y yo, hasta el desierto del Sáhara, cruzamos todo lo que era Marruecos, y tengo la imagen aquella, ¿no?, de estar en medio de las dunas. Hicimos la turistada esta que te montas en un dromedario y te llevan allí en medio de las dunas y, bueno, acabamos tocando los yembes allí con cuatro japoneses, ¿no?, en medio del desierto. Pero aquella imagen de estar mirando hacia el horizonte, hacia el sur, e imaginarme qué habrá más allá, cómo será aquello, ¿no? Y estaba el África Negra, esa África soñada de las grandes sabanas interminables, de acacias, de baobabs, ¿no?, yo qué sé, los grandes ríos africanos, los poblados de madera, no sé, era un imaginario, ¿no?, de cómo será aquello. Y, bueno, yo qué sé, desde aquel momento es como que ya me enganché a lo exótico, a lo oriental, ya no me interesaba realmente ni Europa ni Occidente, ¿no?, yo quería ir a Oriente. Y, bueno, se dieron ciertas circunstancias, yo qué sé, por desgracia hubo un periodo de tiempo en el que perdí varios seres queridos, en un periodo muy corto, entre ellos mi padre, y supongo que si alguna vez habéis perdido a alguien antes de tiempo, aquello que dice la naturaleza todavía no se tendría que haber ido, te hace replantearte varias cosas, ¿no?, como decir, la vida son cuatro días, se te puede escapar en cualquier momento, y lo que no haga ahora, pues, como que quizás ya no lo vuelva a hacer, ¿no? Y eso fue lo que un poquito me empujó a tomar la decisión de largarme, ¿no?, de decir, quiero hacerlo y lo quiero hacer ya. Mucha gente cuando pasan estas cosas, pues, supongo que, hostia, deberíamos de hacer esto, tendría que hacer lo otro, me gustaría… A mí ese tipo verbal como que no me convencía, yo dije, lo voy a hacer, y ya está. Miedo, claro que me daba miedo hacerlo, obviamente, pero siempre he pensado que el miedo es como una especie de barrera, ¿no? Está el miedo, la vergüenza, la timidez, es como algo que está ahí, y nosotros vivimos en esta zona, ¿no?, esto que ahora le llaman la zona de confort, es como donde todo lo que sucede es un poco aburrido, un poco soso, pero que, bueno, te da tranquilidad, porque como siempre sabes lo que va a pasar, no hay mucha emoción, pero te da seguridad y tranquilidad, ¿no? Entonces, yo por mi experiencia he visto que siempre que se salta esa barrera, siempre que vas al otro lado del miedo, pues, al otro lado está todo aquello, pues, lo que deja huella, ¿no? Están, pues, no sé, las cosas que acaban dejando semilla en uno, yo qué sé, las batallitas que contaremos cuando seamos abuelos a nuestros nietos, es como que casi todo sucede al otro lado de esa barrera. Por lo tanto, el miedo dejó de darme miedo, ¿no?, dijéramos. Y, bueno, ahora que tenía la decisión tomada, faltaba saber el cómo. El cómo, pues, bueno, lo hice en solitario, básicamente, porque nadie me quiso acompañar. Y en bicicleta, pues, porque en uno de mis previos viajes, pues, había recorrido Cuba en bicicleta, había ido desde Santiago hasta La Habana, un viaje muy bonito, muy chulo, realmente Cuba es un sitio espectacular. Y, bueno, ahí descubrí lo que era el cicloturismo, yo nunca había tenido ninguna experiencia así ciclista ni nada, ¿no? Siempre digo que mi figura está más cercana a Indiana Jones que no a Indurain, ¿no? A mí la bicicleta no era más que un mero vehículo, nunca he pretendido hacer ningún reto deportivo ni nada de esto. Y, bueno, pues, nada, hice aquel viaje, me acercó, no sé, me descubrió el cicloturismo como medio de viaje, yo diría que perfecto, ¿no?, la bicicleta. Decía Álvaro O'Neill, el biciclón, seguro que os sonará a muchos, que viajar en bicicleta es como viajar a la velocidad de las mariposas, y tienes razón, tienes razón porque ir en bicicleta, o sea, vas viendo a las mariposas como van pasando alrededor tuyo, vas viendo como los pajaritos te adelantan, puedes oler la hierba de la calzada, ¿no?, puedes ver a la gente en los arcenes como te van saludando, y es una especie de vehículo, pero que no es un vehículo, ¿no? Yo que sé, en algún sitio leí que el mundo es demasiado grande para recorrerlo a pie, aunque hay quien lo ha hecho, y demasiado pequeño para hacerlo en moto, entonces supongo que no me quedaba otra que la bicicleta, ¿no? Y, bueno, esto ha sido un poquito la introducción, ¿no? Ahora os voy a presentar lo que es el viaje. El viaje, me gusta explicar que es un viaje de viajes, ¿es un viaje de viajes por qué? Pues porque pese a que fue todo un año concentrado, hubieron seis diferentes episodios, ¿no? El primero fue África. África fue, sin duda, el más significativo, el más emocional, el que más huella ha dejado en mí, sin duda. Luego vino el Reino de Saba. El Reino de Saba comprende lo que es el actual Yemen y el norte de Etiopía, lo que es la antigua Abyssinia. La siguiente etapa o episodio sería Oriente Medio. En Oriente Medio me limité a dos países, básicamente, Jordania y Turquía, la ciudad de Estambul, concretamente. En Jordania me hubiese encantado cruzar a Israel, pero, bueno, me empezaron a meter un poco de miedo, como se supone que si tú pisas Israel y te llevas el sello de Israel en el pasaporte, es como que se te cierran ciertos países, como Irán y tal, sitios a los que tenía muchas ganas de visitar. Y, bueno, al final me acabé limitando a esos dos países. De aquí hay un salto que luego se explicaré el porqué al sudeste asiático. Y, nada, el sudeste asiático hice, bueno, luego lo explicaré, pero terminó el viaje en Hanoi, al norte de Vietnam, desde donde salté hasta la India, hice el norte de la India. Y ya el último tramo fue lo que se conoce como la Ruta de la Seda, que realmente tampoco fue la Ruta de la Seda completa, pues China no llega a pisarla. Pero, bueno, todo lo que es Asia Central, Uzbekistán, Tayikistán, Kyrgyzstan, todos estos países donde las míticas ciudades, ¿no?, de Adobe, de San Marcanda, Bujare, todo esto, pues, bueno, realmente un sitio muy bonito, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a ir explicando un poquito. África. África es curioso porque mucha gente habla de África como si fuera un país. Y África es un continente súper variado, ¿no? Pero mucha gente a veces comete, no el error, pero no sé por qué tiene la gente de África, África. África, África son un montón de países, ¿no? Y yo es una de las cositas que descubrí en el camino, ¿no? Aquí tenéis el viaje que yo hice. Empezó en Ciudad del Cabo. Es que si me giro no suena el micro. En Ciudad del Cabo y fui subiendo por la costa atlántica, como podéis ver, hasta Namibia, donde crucé la frontera. Subí hasta la capital, Windhoek. De ahí me fui a Suacomún. Desde que estuve, crucé los desiertos de Namibia, o sea, el Namib, que es el desierto más antiguo del mundo. Un sitio espectacular. Subí a la costa de los esqueletos. Después me crucé todo el país hasta la frontera con Angola, donde tuve ahí unos encuentros con los jimbas y tal. Una gente muy genuina. Unas tribus que viven como se vivía hace miles de años. Bueno, miles quizá no, ¿no? Quizá cientos. Y una gente muy tribal, muy auténtica, ¿no? Supongo que los habréis visto en documentales y tal. Son esta gente que hay unos peinados muy estrafalarios y se ponen como un ocre en la piel para protegerse y tal. Y tienen un tono rojizo. Y fue una de las experiencias más especiales del viaje también, ¿no? Luego crucé todo lo que es el corredor del Caprivi hasta las cataratas Victoria, desde donde me escapé a ver el Parque Nacional de Chove, en Botsuana. Zambia, Zimbabue, crucé Malawi. Me fui hasta la costa del Índico, ya en Mozambique, en la ciudad de Pemba. Y fui subiendo hacia el norte, Tanzania y Kenia. Todo esto en bicicleta. Y bueno, pues en África nada más aterrizar, yo volé desde Barcelona hasta Ciudad del Cabo, y nada más aterrizar allí ya tuve mi primera lección, ¿no? Un poquito del viaje. Y fue cuando, bueno, llegué allí, me bajé del avión y tal, y había un chico, un tipo que era un emigrante de Burundi, que me vino a buscar el aeropuerto con un Volkswagen Golf de estar talado. Y cuando me vio llegar con una caja de cartón tan grande donde lleva la bicicleta dentro, pues me dijo, ¿qué llevas ahí dentro, tío? Y digo, una bicicleta, le explico, ¿no? Digo, pretendo cruzar África con la bicicleta. La primera reacción del tipo fue partirse de risa, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dices, tío? Estás loco, no sé qué. Digo, sí, un poco, supongo que sí. Pero, bueno, mi intención, tal y cual. Y entonces el tipo me hizo una pregunta que me hizo reflexionar, ¿no? Y me dijo, dice, ¿pero si eres blanco? Dice, ¿por qué vas en bicicleta? Y es una pregunta que parece estúpida, pero realmente, yo qué sé, te demuestra que este tipo de aventuritas, este tipo de viajes, están de puta madre, yo los amo, ¿no? Pero es como una especie de un capricho que nos podemos permitir nosotros, la gente europea, la gente que vivimos aquí. Alguien africano jamás se plantearía en su vida hacer un viaje en bicicleta. Entonces, yo qué sé, es como que me permitió tomar una perspectiva de lo que era ese viaje y sentirme realmente privilegiado por poder hacerlo, algo que no todo el mundo puede hacer, ¿no? La segunda lección fue en cuanto monté la bicicleta y me senté encima y empecé a pedalear. Me di cuenta que la bicicleta pesaba más de 50 kilos. Y yo en aquella época estaba hecho polvo. Digo, ¿pero qué hago? No podía subir, ¿no? Empecé a pedalear por Long Street, creo que se llamaba, en la calle principal de allí, de Cape Town. Y me di cuenta de que estaba reventado. Entonces, tuve que parar, vaciar las alforjas y quedarme con lo esencial. Lo cual es una lección porque te demuestra que para vivir y para sobrevivir realmente no hace falta demasiado. Aquí, en Europa, en Occidente, es como que cuanto más cosas acumulamos parece que somos más felices, ¿no? Y allí, sin embargo, yo que sé, en mi viaje cuanto de más cosas me desprendía, cuanto menos tenía, más feliz era realmente, ¿no? Porque menos peso tenía que arrastrar. Y bueno, fui avanzando hasta el norte. Estuve por la zona esta de Jimbas, una zona que se llama el Cunene, aquella zona. Hay unas cataratas preciosas que son las Sepupa Falls. Y fui pedaleando, pedaleando todo el Caprivi y hasta que llegué al... A ver, esta diapositiva, esta etiqueta... Hasta aquí, hasta las cataratas Victoria. En las cataratas Victoria sufrí el primer golpe de soledad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo había sentido ya la soledad la primera noche que monté la tienda de campaña en medio de Namibia. Realmente, luego te acostumbras, ¿no? Y es súper chulo, pero la primera noche da miedo. Yo era, yo qué sé, yo soy de Gabá, ¿no? Iba ahí en mi bicicleta en medio de Namibia y planté la tienda y en, no sé, en la noche africana hay como muchos ruidos. Yo estaba allí, hay una tela de nada, una tela así de finita, de color naranja. Y fuera soían ruidos. Yo no sabía si era un perro, era un gato o era un hipopótamo, ¿no? Yo qué sé, y realmente se pasa miedo. Pero era un miedo y una soledad que yo la veía como soledad positiva. Era positiva porque estaba súper emocionado. Digo, hostia, lo mismo hay un elefante, qué guay, ¿no? Pero aquí en las Cataratas Vitoria fue diferente. Aquí cuando llegué, pues yo hasta aquí llegué pedaleando, yo solito, hecho polvo, pero súper satisfecho, ¿no? Cada etapa, cuando terminaba yo una etapa y me tomaba esa cervecita a última hora del día, era una recompensa muy grande, algo muy bonito. Pero cuando llegué aquí me planteé ante una de las siete maravillas naturales del mundo, ¿no? Esto, o sea, si alguien ha estado sabrá que esto es precioso, es como una especie, es como un kilómetro casi de cascada, de caída libre de agua. La gente local le llaman mosioa tuña, que creo que decir algo así como el agua que ruge o el agua que truena o algo así. Y hay una especie de nube constante de romper el agua allí, ¿no? Y de, yo qué sé, una humedad súper bestia, aquello muy selvático, todo es muy bonito. Y, claro, no tenía nadie al lado a quien decirle, hey, tío, ¿has visto eso? Supongo que nuestro carácter así mediterráneo es como que nos obliga un poquito a compartir las cosas para hacerlas reales. Y allí me sentí solo, ¿no? Y me di cuenta de que estaba solo para lo bueno y para lo malo, ¿no? Bueno, el viaje siguió avanzando y, nada, crucé Zambia, Malawi, dos países preciosos, muy africanos. Allí las estampas típicas de África que todo el mundo tenemos en mente estaban allí, ¿no? Las grandes sabanas salpicadas de acacias, salpicadas de baobabs, pueblecitos así poblados hechos con de madera, con los techos de paja. Las mujeres moliendo allí el grano en un mortero de madera, las mujeres con, bueno, llevan de todo en la cabeza, ¿no? La típica imagen de la chica africana, los niños cargando agua en bidones de plástico naranja. Son dos países que, bueno, que representan muy bien lo que es la esencia africana, al menos con la que yo había soñado, ¿no? Y, bueno, crucé Zambia, Malawi, en Malawi, estuve en el lago Malawi, en una islita que se llama Licoma Island. Es una isla muy bonita, medio paradisíaca, allí en medio de un lago, aguas transparentes, todo muy bonito, a la cual se accede en el Ilala Ferry. El Ilala Ferry es un barco de época, de la época de las colonizaciones y tal, que, bueno, semanalmente recorre el lago de arriba abajo y es todo como muy auténtico y muy bonito. Allí en Licoma Island conocí un personaje que fue un tipo bastante entrañable de mi viaje, que era Francesco, era un tipo italiano de Milán. El tipo era un tío así adinerado y tal y se dedicaba a viajar. Él decía que presumía de haber estado viajando en todos aquellos lugares del mundo donde él quería haber viajado, ¿no? Cosa que a todos nos gustaría decir algún día. Este es Francesco, personaje peculiar. Y, bueno, es un tipo de que aprendí mucho y con el que me reía mucho, ¿no? Allí había algo de turismo. La verdad es que en África no encontré demasiado turismo, pero, bueno, aquí sí que había algo de turismo. Y, bueno, era un tío que el dinero que tenía lo empleaba en ayudar a la gente. Él tenía un montón de niños apadrinados en Etiopía, donde luego me reencontraría con él. Y es de aquellas personas que dice, si algún día de mayor me gustaría ser como él, ¿sabes? Era como un ejemplo a seguir, ¿no? Y, lamentablemente, hace poquito me llegó un mensaje de que había fallecido, por lo que, bueno, me encantaría dedicarle, ante alguien ya la he hecho, ¿no?, a personas que ya no están, esta charla a él, un personaje que valía mucho la pena. Luego, nada, crucé Malawi y llegué a Mozambique. Mozambique, un lugar, un país muy bonito que me reencontraba un poquito, porque, bueno, todos estos países que había estado eran de antigua... Los colonizadores, digamos, que habían sido ingleses, ¿no? Y aquí llegaba y habían sido los portugueses. Aquí se habla portugués y tal, y quieras que no, algo de... Algo bueno habían dejado allí los colonizadores, como el pan, por ejemplo. Hasta aquí la comida era como muy aburrida en África. No es que llegara a pasar hambre, pero siempre era pollo, arroz, ugali, que es una especie de papilla que hacen ellos allí y tal. Y era como muy aburrido. Aquí en Mozambique, pues, empezó a introducir un poquito el pan y alguna otra cosita así más mediterránea que me empezó a alegrar el día a día. Aquí tengo una anécdota que refleja muy bien lo que es un poquito el espíritu africano, ¿no? Recuerdo yo que iba pedaleando por una carretera que estaba toda ella... Bueno, era como la arena de la playa, ¿no? Arena muy suelta y era como muy complicado avanzar por allí con la bicicleta. Entonces, nada, yo estaba hecho polvo, digo, joder, qué putada. Y vi pasar un matato. Los matatos son como furgonetitas así pequeñitas donde se meten entre 20 y 30 personas dentro. Ahí en África se hace espacio donde no lo hay. Y nada, yo vi pasar la furgo, le enseñé así un billete. Entonces, siempre te paran. Y le dije a ver si, por favor, si me podéis llevar, tal y cual. Y ellos encantados, ¿no? Era hasta furgo, de hecho. Y nada, yo me metí dentro, pero como podéis ver aquí en la foto, la bici la colgaron fuera. Va colgada entre el retrovisor y el limpia parabrisas. Lo que he colgado ahí es mi mochila y las alforjas van en un cesto de mimbre, de estos que venden en Lloret de Mar. Y, bueno, me colgaron allí, yo me metí dentro y empezamos a avanzar y todo súper guay, ¿no? La gente hablando allí conmigo, unas charlas súper interesantes y tal. Yo era el blanco de la furgo, era la atracción. Y en un momento dado empecé a oler y digo, hostia puta, huele como a quemado, ¿sabes? Y le digo al tipo, ¿podrías parar, por favor? El tipo para, me bajo y si podéis ver, el tubo de escape da de lleno en la rueda. O sea, la rueda salía a humo, era Mosio Atuña también, era la rueda que tronaba, ¿no? Y yo digo, me cago en la puta, ahora qué hago. Y porque yo llevaba, cámaras llevaba, sí que llevaba de recambio, pero cubiertas no. Encima fui tan cateto que me pillé una rueda de 29 pulgadas. Y esto en África no se encuentra. Digo, ya la hemos liado. Y nada, esto era en, no faltaban algunos kilómetros para Pemba, pero bueno, el corazón de Mozambique y mi intención era llegar hasta, como mínimo, hasta Nairobi. Y nada, no sé, llegué hasta el pueblo donde paraba el Matatu este y nada, allí me dediqué a buscar por los bazares una rueda y nada, no había. La medida esta era imposible de encontrar. Entonces un muchacho, que había por allí, el típico muchacho tendría unos 15 años, no mucho más, y el típico chaval que aquí estaría jugando a la Playstation, haciendo así cualquier chorrada, pues me dijo, ¿quieres que intente hacer algo o qué? Y digo, en total no tengo nada que perder, por supuesto, ahí la tienes, ¿no? Entonces el tipo, con otra rueda de otra bicicleta, cortó un cacho. Aquí lo podéis ver, luego con este hilo de caucho empezó a limarlo, a lijarlo, me cosió un cacho allí de rueda en la otra rueda, hizo lo que se conoce como una ñapa, pero con esa chapucilla llegué hasta Nairobi porque no encontré ruedas. Y bueno, ese es el espíritu un poquito africano, ¿no? Es un lugar donde hay mucha escasez de todo, apenas hay de nada, pero donde todo es posible, ¿no? Allí el ingenio está súper agudizado. Esto también me hace pensar que allí se recicla todo, ¿no? Aquí en Europa y en Occidente hacemos un montón de campañas siempre, ¿no? Hay que reciclar, hay que reciclar, pero luego aquí no se recicla nada, yo qué sé, te hacen tener en casa un montón de bolsas de basura, en casa de dónde van a parar, y sin embargo aquí en África, pues yo qué sé, de la basura hacen arte, ¿no? Aquí en Europa, pues yo qué sé, tenemos la... Yo siempre lo digo, es como que los oficios se han perdido. Aquí se te estropea el carburador de la moto y el mecánico no te arregla el carburador, quita el carburador viejo y te pone uno nuevo. En África todavía se mantienen los oficios, allí la gente sabe arreglar las cosas. Y eso, pues no sé, si es bueno o malo, yo no soy nadie para decirlo, pero a mí me gusta. Y ese espíritu africano un poquito se me iba metiendo dentro y cada vez me iba calando más dentro de mí. Luego, pues nada, esto ves como esta es la ñapa, que quedó bastante bien realmente. Fui subiendo por la costa ya del Índigo, ya como veis hay unas playas preciosas, las típicas playas de anuncios de desodorante y tal. La gente muy amable en África, la gente te da lecciones humanas porque lo comparten absolutamente todo, ¿no? Hay gente, algún sitio leí y es verdad, ¿no? Que la gente en Europa compartimos lo que nos sobra, sin embargo allí se comparte lo que se tiene. Y eso es una muestra de humildad absoluta. Allí la gente, simplemente por el hecho de que tú estés allí, de que estés allí presente, pues le gusta compartir. Supongo que el hecho de que hayan tantas carencias y tanta pobreza, ¿no? Porque es así la palabra, hay pobreza. O sea, pues se ven obligados a… la gente no tiene dinero, entonces la gente se dedica a compartir lo que tiene. Y es como un medio de vida que es así. Y yo creo que teníamos mucho que aprender de ellos, ¿no? El último tramo del viaje ya pasó por Tanzania, donde tuve mi primer contratiempo de salud, que no se limitó a una simple infección de orina por falta de higiene. Allí, obviamente, aquí estamos muy acostumbrados a los grifos donde sale agua, pero allí no sale agua de cualquier sitio. Entonces suelen tener un bidón donde hay un agua así de color tipo marrón. Los bidones suelen estar muy oxidados y con eso te vas aseando como tú puedes, ¿no? Entonces, bueno, supongo que parte de esa agua entró por mi aparato reproductor y pilló una infección de orina, que nada, simplemente con cuatro antibióticos y tal, se superó y ya está. Estaba de Tanzania, estuve en Zanzíbar, una isla preciosa, le llaman la isla de las especias, y de aquí salté hasta, bueno, salté, llegué hasta Nairobi, pasando por las faldas del Kilimanjaro, una escena preciosa realmente. Y en Kenia, pues me limité a Nairobi, me limité a Nairobi porque ya en Kenia sé que existe un poco más de desarrollo turístico y visitar Serengeti y tal, eran cosas que se convertían en algo caro. Y para desplazarse en bicicleta me quedaba como muy lejos, pero bueno, descubrí una ciudad africana muy ferviente, donde hay mucha movida cultural. Y bueno, descubrí allí también el barrio de Quibera, que es una especie de township. Township son como los suburbios que hablábamos antes, pero allí no tienen nada que ver con el Valle Obrega, sin duda. Y allí descubrí, bueno, conocí a una chica, Lucy, que tenía un orfanato donde cuidaban a niños con sida y tal. Y bueno, la verdad es que desde que la conocí, pues siempre he pretendido echarle una manita desde que estoy aquí y tal. Y bueno, aquí concluye un poquito la etapa africana, ¿no? Lo siguiente, veis, esto es Quibera. Y nada, el siguiente episodio, estos son los niños de la escuela, y el siguiente episodio es el reino de Saba. Como os comentaba antes, esto comprende lo que es el actual Yemen y Etiopía. Yo aquí a Yemen llegué por culpa de un tipo que me vio pedaleando en Dar es Salam, una de las ciudades más grandes de Tanzania. Yo iba con la bici llena de alforjas por allí, por una calle, y me vio un tipo con cara así árabe, las típicas facciones árabes, ¿no? Así con la nariz aguileña y tal, y el tío me vio y me dice, ven aquí, ven aquí. Bueno, esto es un idioma, claro. Y yo voy para allá, y el tío me dice, ¿a dónde vas con esa bici tan rara, no? Llena de, claro, allí ver así alforjas y tal no es habitual. Y yo le dije, pues nada, estoy dando la vuelta al mundo en bicicleta. El tío, ¿en serio? No sé qué. Digo, sí, sí, bueno, le explico así un poquito el rollo. Y me dice, ¿y pasarás por Yemen, supongo, no? Y digo, pues no estaba en mis planes, la verdad. Y el tío, ¿cómo que no? Dice, pues si no pasas por Yemen, dice, no estás dando la vuelta al mundo. Digo, bueno, según se mire, sí, según se mire, no, claro. Entonces, pues nada, le dije al tipo, ¿y qué podemos hacer, no? Y nada, entonces el tío, yo qué sé, yo le puse alguna excusa en plan, hombre, es que tengo entendido que Yemen es así un país bastante conflictivo, yo qué sé, tengo entendido que hay un poco de... Uy, la niña se me ha despertado, es mi niña. Yo qué sé, que bueno, habían conflictos y tal, y el tipo me decía, bueno, de los conflictos no le crea nada en los telediarios, dice, ¿por qué eso no más hacen que mentir, que Yemen es muy seguro, no sé qué? Digo, bueno, el tipo tenía parte de razón. Luego le puse la excusa, digo, es que el visado también, yo qué sé, tengo entendido que es muy caro, porque sí que es real que había mirado precios y tal, y creo que está por unos 150 dólares, algo así, súper caro. Y el tío, bueno, del visado no te preocupes, que eso me encargo yo. Dice, mañana pásate por la embajada de Yemen y hablamos. Digo, pues venga, pues me pasaré. Me pasé y hablamos. El tipo resulta que era un diplomático, era, no recuerdo si era el consil o el embajador, y el tipo, pues no sé, le caía en gracia, no sé muy bien por qué, pero se ve que le caía bien. Y nada, me presentó allí sus colegas, me pusieron un montón de té, estuvimos allí bebiendo, el tipo me empezó a vacilar. Dice, mira, yo sé decir almohada, ¿sabes? Yo qué sé, las palabras que pedo en por al son todas del árabe, dice, almohada, que sí. Y yo, sí, es verdad. Y nada, al final el tipo como que me dijo, mira, de los conflictos y tal, olvídate, dice, y el visado, toma. Me hizo pagar, no sé si eran unos 7, 8 dólares, algo así, alguna especie de tasas que era imposible, pero el tipo me regaló el visado. Entonces no podía hacer nada más que irme y comprar un billete de avión e irme a Yemen. Y entonces, como por arte de magia, aparecí en Yemen. Y, bueno, mi amigo Francesco, el italiano, me había dicho que, dice, la ciudad más bonita del otro mundo es Sanaa, y Sanaa es la capital de Yemen. Y el tipo tenía razón, tenía razón porque es una ciudad preciosa, es una ciudad que tiene los rascacielos de barro, los primeros rascacielos del mundo se hicieron allí, en Yemen. Y, bueno, encima, tiene una magia especial, ¿no? Allí están, yo que sé, los hombres conturbantes mascando cat. Cat son esas hojas que habéis visto, que se supone que son una especie de hoja alucinógena. Yo me basé el viaje mascando cat y tampoco aluciné, bueno, alucinaba de lo que veía, ¿no? Pero no sentí gran efecto realmente. Pero la gente es muy maja, ¿no? Luego las mujeres con los niqabs, ¿no? Que solo te muestran esas miradas, el olor a especias, el olor a incienso. Es como muy mágico, es de piel de gallina. Yo siempre digo que de haber una máquina del tiempo, esa es Yemen, ¿no? Yemen te transporta. Así cuando viajas a otros sitios, crees que te has movido en el espacio. Yemen te hace moverte en el espacio y en el tiempo realmente, ¿no? Como podéis ver en las fotos, es fantástico realmente. Lo malo de Yemen, pues sí, es un país realmente, por mucho que dijera el diplomático, sí que hay una inestabilidad allí política y no te permiten viajar por el país con la bicicleta. Entonces, supongo que ahí hizo el tipo el negocio, ¿no? Tienes que contratar un guía local, oficial, que te acompañe a todas partes. Entonces, bueno, Yemen lo recorrí en un terreno, en un Toyota Land Cruiser, que es el coche oficial del mundo, me parece, porque por todas partes hay uno. Y, bueno, la verdad es que fue también entrañable, porque iba con él, íbamos ahí chapurreando entre un poquito de inglés, un poquito de francés y dos palabras de árabe que sabía decir yo, Sucram y ya está. Era solo una, pensaba que sabía dos y solo es una. Y, bueno, yo fui tirando por allí con él y visitamos, bueno, rincones, pues realmente preciosos, ¿no? Estuvimos en la ciudad de Almoca, donde se supone que los europeos por primera vez probaron esa bebida negra que es el café. Y, bueno, desde Yemen lo que hice fue saltar de nuevo un avión a Etiopía, como veis, que me faltaba todavía Etiopía por recorrer, ¿no?, de África. Etiopía ya por cuestiones de calendario, pues también lo hice en plan mochilero. Dejé la bicicleta en un hotel de Addis, Addis Abeba, la capital, y, bueno, y fue tirando de Autocares y Matatus, aquí de nuevo con Francesco. Y la verdad es que es toda una experiencia, hacer así de mochilero en África no tenía nada que ver con Europa, es toda una experiencia en sí mismo, ¿no? Ahí visité las iglesias, bueno, son monasterios en el lago Tana, las fuentes del Nilo Azul, que no tienen nada que ver, son unas cataratas que nada, tienen que envidiar, las cataratas victorias, muy bonitas realmente, custodiadas, los monasterios, ¿veis? Estos son los monjes ortodosos. Es algo también muy de otra época, muy especial, ¿no? Subí a Gondar, hay una ciudad medieval ahí en medio de África, que yo no me lo esperaba, ¿no? Me parece que estás en Carcasona allí y estás en Etiopía, de hecho le llaman el camelote africano, ¿no? Estuve en la ciudad, ¿veis? Estas son las fuentes, son preciosas. En el norte, en Axum, es una ciudad sagrada donde la gente de allí mantiene que el famoso arca de la Alianza que buscaba el Indiana Jones, dicen que lo tienen ellos allí, yo no lo vi. Y luego la joya de la corona, por lo menos de lo que yo he conocido, de Etiopía, sería la Libela. La Libela es un lugar donde hay unas iglesias escarbadas en la roca, que son realmente, bueno, de piel de gallina, ¿no? Son de esos sitios que dejan con la boca abierta un buen rato. Y, bueno, todo esto está lleno de monjes así ortodoxos y tal, y es un sitio bastante entrañable. Luego, desde aquí, salté hacia Oriente Medio. Oriente Medio me limité básicamente, eso, Jordania y Estambul. La ciudad de Estambul tenía que llegar allí para Navidades, porque tenía un regalo esperándome, que era la visita de mi madre, de mi hermano y de mi novia, y tenía que llegar a tiempo, si no, después de un año llegas tarde, imagínate. Y Jordania, pues nada, me limité, es un país realmente pequeñito, no es muy grande, pero tiene mucho que ofrecer, ¿no? Ya desde la propia capital, Amán, que es muy bonita, donde hay un montón de ruinas romanas, la gastronomía allí sí que es deliciosa, ¿no? Yo que sé, estuve en un sitio donde decía que era el primer establecimiento de Fala Fels del mundo, yo soy fan de las bolitas esas de garbanzos, me encantan. Había un plato también, un dulce que me quedé enamorado de aquel, se llamaba cunefe, ¿no? Una especie de pastel de queso tremendo, ante los chicos que hablaban de comidas, no sé si se la habrán probado o no, pero se lo recomiendo. Y, bueno, yo que sé, luego está el Mar Muerto, bajando, te encuentras con el desierto de Guadirum, uno de los desiertos más bonitos del mundo, donde todavía aquí está Guadirum, es el desierto de Lawrence de Arabia y tal, es un desierto que aparte de dunas tiene unas rocas bestiales y unos escenarios preciosos, también queda todavía algún residuo de vida beduina por allí, que lo hace, bueno, lo llena todo de magia, ¿no?, realmente. Y, bueno, la joya de la corona de Jordania sería Petra, ¿no? Petra es un sitio que aunque esté petado de turistas y tal, vale la pena ir porque, bueno, como decía Francesco, también hay pocos sitios en el mundo que te dejan con la boca abierta y este es uno de ellos, ¿no? Petra, bueno, es un poco típico, tópico, pero, bueno, la ciudad está en Abatea, te transporta, bueno, como podéis ver, no sé, no hace falta ni hablar, viendo las fotos es suficiente. Y, bueno, Estambul era la única ciudad que yo ya conocía de todo el viaje, yo ya había estado en Estambul previamente y me sentí cómodo, era como un poquito vuelta a casa, ¿no?, aquí mi familia, que me vino a ver y me ofrecieron el mejor regalo de cumpleaños posible, ¿no? De aquí mi intención era seguir pedaleando, cruzar toda Turquía y ya meterme en lo que era la ruta de la seda para terminar en el sudeste asiático. Pero me dio por chafardear en internet las temperaturas del Pamir, el Pamir es una cordillera que está allí en Asia Central, y vi que estaban a 42, 45 bajo cero. Y digo, ¿ahora qué? Digo, ¿me las doy de chulo y lo cruzo? ¿O ejerzo de ciudadano normal y me voy? Entonces ejercí de ciudadano simple y me cogí un avión que me llevó hasta, busqué el destino más barato del sudeste asiático y encontré, o sea, aterrizé en Kuala Lumpur, capital de Malasia. Llegué a Malasia y allí, pues, el recorrido que hice, como veis, es recorrí Malasia, toda la península esta de Malacca, se llama, Tailandia, todo para arriba, hasta Bangkok, luego hice Camboya, y todo Vietnam hasta Hanoi, hasta la bahía de Halong, un sitio también muy bonito. Pero bueno, el contraste para mí fue un poco duro. Tuve una extraña sensación porque venía de, yo que sé, venía muy marcada África y yo al llegar aquí a Asia no sabía, no tenía de lo que me iba a encontrar tampoco realmente, pero allí está como todo súper desarrollado. O sea, la ciudad de Kuala Lumpur parece una ciudad de Star Wars casi, ¿no? Hay un montón de rascacielos, todo muy futurista, muy de Blade Runner casi, ¿no? Y, joder, era, yo que sé, venía de África, me encontraba allí y me llevó un tiempo adaptarme realmente. Yo me había encariñado con esa vida tan salvaje de dormir en cualquier sitio, nadie decía nada por nada. África está lleno de dictaduras pero súper libre aquello, ¿no? Yo decía Hemingway que no hubo ni un solo día que se despertara triste en África y entiendo lo que se decía porque es que en África cada día te despiertas y no sabes lo que te va a pasar. Es como que cada día es una nueva aventura, un nuevo reto, ¿no? Y aquí en el sudeste asiático, pues bueno, lo disfruté mucho porque la verdad que es un rincón precioso, la naturaleza no ha escatimado ningún tipo de esfuerzo en dotar de belleza al sudeste asiático. Está lleno de selvas, de playas idílicas, ¿no? Yo que sé, muy bonito realmente. Pero me encontré, yo que sé, sobre todo Tailandia, ¿no? Muchísimo turista allí. Yo que sé, la suerte en bicicleta es también en parte esa, ¿no? Que tú acabas en sitios donde no suele acabar la gente de la Lonely Planet, como digo yo, ¿no? Y la Lonely Planet la verdad es que es una guía, no tengo nada en contra. Yo de hecho tengo un montón. Pero es como que al final acabo obligando a todo el mundo a ir a los mismos sitios y no sé, acababa en ciertas playas allí, Copipi, Colanta, Cotao, ¿no? Y estaba lleno de gente europea y supercachas, tío. Las tías con tetas de silicona y digo, ¿qué pinto yo aquí, sabes? Yo que sé, un tío de Gabá, de las Colomeras, aquí. No me acababa de cuadrar aquello. Me sentía más feliz y más a gusto realmente en África, ¿no? Luego Camboya sí que me devolvió un poquito ese espíritu. Es un país menos desarrollado. Con lo que acabo sacando un poquito la conclusión de que a menos desarrollo, más, no sé si más felicidad o no, pero sí que más Caliú, ¿no? Que se dice aquí. Y, bueno, el último tramo me llevó por Vietnam. Vietnam realmente es muy bonito. Es un país que te ofrece mucho, ¿no? Desde la antigua Cochinchina vas cruzando, pasé por el paso de Hoi Ban, donde marcaba la diferencia entre Vietnam del norte y Vietnam del sur. Es un país muy mitificado también por el cine, ¿no? La guerra de Vietnam y tal. Y, bueno, cruzarlo en bicicleta era toda una experiencia. Conocí a bastante gente que... Bueno, bastante conocía a dos que lo estaban cruzando en moto. Uno de ellos... Sí, es que soy un poco exagerado. Lo voy a hacerle. Nací así. Y mucha gente... Bueno, mucha gente, dos. Uno de ellos era un chaval de Donosti que compró una moto. Que sé que eso es bastante habitual. Antes estaba así comiendo arroz y una chavala, he escuchado que lo explicaba. Es como habitual allí. Compras una moto en una ciudad, te haces tu viaje y luego la vendes. Lo cual está guay, ¿sabes? Yo pensé en vender la bici y comprarme la moto, ¿no? Y, bueno, pues nada. Ahí fui subiendo todo Vietnam. Allí en Vietnam tuve un pequeño incidente y es que se me jodió la cámara de fotos. Y yo no es que sea fotógrafo ni nada, pero no sé. Luego me he dado cuenta que hice bien en gastarme el dinero que me tuve que gastar allí en la cámara. Porque, bueno, las fotos al final, cuando miras atrás, es lo que te permite revivir el viaje mil veces, ¿no? Pero estaban unos túneles allí, que eran unos túneles que utilizaba el viejón para esconderse de los americanos y tal. Y había mucha humedad y se me mojó la cámara y nada, empezó a echar humo la cámara. No sé si era un espíritu aquello de algún soldado americano o algo, no lo sé. Pero la cuestión es que se me jodió y me tuve que comprar una cámara nueva. Lo cual fue una putada que me tocó mucho el presupuesto. Y, bueno, decidí, me rayé un poquito y decidí coger un avión y saltar desde Hanoi hasta la India. En la India, quieto, tuve una extraña sensación también nada más aterrizar, porque la India es de esos países que todo viajero ha querido viajar alguna vez, ¿no? Yo estaba súper emocionado antes de llegar aquí, de hostia, voy a ir a la India, a la India, pero luego cuando aterricé allí, me di cuenta que tampoco estaba muy emocionado. Digo, joder, estoy en Nueva Delhi y estaba así como el que está por su barrio, ¿no? Y me sentía extraño. Y supongo que fue un poco el efecto de haber convertido el viaje en mi propia rutina, ¿no? Entonces había convertido el viajar en rutina y eso me llevó un tiempo... Tuve que trabajar conmigo mismo en plan, jolín, tío, estás viajando, estás en la India y tienes que volver a meterte en el viaje. Pues sí que sufrí esa controversia, ¿no? De estar viajando, pero en ese momento no me estaba emocionando y es como que en ese momento me di cuenta de que empezaba la vuelta atrás, ¿sabes? En ese momento empezaba a volver hacia casa. En Nueva... Bueno, Nueva Delhi la utilicé como base de operación y tampoco lo recorrí en bicicleta porque mi siguiente etapa era el... Los países estos de Asia Central, Uzbekistán, Tayikistán, etcétera, y allí hay mucho follón de visados y tal, son países muy complicados. Entonces, nada, era en plan... Iba a la embajada de Uzbekistán, déjame el pasaporte y unas fotos y pásate de aquí siete días. Entonces como que no me podía ir muy lejos, tenía que estar siempre yendo y viniendo. Entonces, nada, dejé la bicicleta que me la guardaban allí en la India, en un hotelito, y estuve haciendo viajes para aquí y para allá y, bueno, pues me dediqué a recorrer lo que es el norte de la India, ¿no? Lo que te venden en el corte inglés, el triángulo dorado, esto, no sé cómo coño le llaman, que son, pues bueno, la zona del Rajastán, el Agra y tal, el Taj Mahal, y llegué hasta Benarés, ¿no? Y, bueno, aquí en la India, yo que sé, también sufrí unas diarreas de la muerte. Yo venía de cruzar África y Oriente Medio y Asia, o sea, yo que sé, como que ya estaba curtido realmente en el viaje, pero... Y nunca había tenido problemas de estómago, tengo el estómago bastante duro, pero cuando llegué ahí a la India me pillaron unas diarreas que, vamos, que me cagaba por todos lados, ¿no? Como un pato. Tiene un nombre, de hecho, son las Deli Belli, creo, que son las diarreas del viajero, y todo el que va a la India las pilla, ¿no? Y supongo, hay una anécdota, yo ahí recorrí la India en trenes, que es toda una experiencia también, y fue, yo qué sé, me acuerdo que estaba en un vagón allí, en una litera, y nada, yo estaba tumbado y veo como viene un tipo y quiere ir al lavabo a mear, ¿no? Y abre la puerta, bueno, intenta abrir la puerta y no puede abrir porque está ocupado, el tipo en lugar de esperarse, está allí, se saca su churrilla y se pone a mear en el lavamanos, ¿no? Allí donde todo el mundo se lavaba las manos, donde yo me tenía que lavar los dientes en cuestión de minutos, y el tío se pone a mear allí, y yo digo, hostia puta. Pero esto no es lo peor, lo peor es que coge el tío, después de mear, coge una bolsa, saca unas lechugas y tal, y unos tomates, y se pone a limpiarlos allí donde ha meado, empieza a cortarlos y empieza a montar unos bocatas. La cosa es que los envuelve y se pone a venderlos y se los quitan de las manos. Yo flipé, ¿sabes? Yo digo, yo digo, aquí montas un bocata de fuete y te forras, ¿sabes? Yo qué sé. Y bueno, es un poco un reflejo del nivel de higiene que supongo en toda la India, ¿no? No será así, pero bueno, viajando como, así, en plan tirado, esto te lo encuentras. Yo me lo encontré y me imagino que eso me acabó pasando factura. Bueno, me imagino, no, me pasó factura. Bueno, el siguiente y último tramo del viaje es la, yo le llamo la ruta de la seda, como os digo, no pasé por China, pero bueno, es realmente muy interesante, ¿no? La gente que nos gusta la bicicleta y tal, hay como tres o cuatro carreteras así de alta montaña que son como muy míticas, ¿no? Y una de ellas es la Pamir Hague, la otra es el Karakorum y otra es la que va por el Tibet Hague, que le llaman. Y bueno, el Pamir Hague es una carretera que construyeron los rusos en el, al igual me lo invento, pero creo que fue en la década de los 40, 50, por allí. Y bueno, es un sitio muy desolado, muy de alta montaña, donde por primera vez sufrí lo que es el mar mal de altura. Yo de momento me iba todo bien y yo que sé, hasta esa altura estaba medio en forma, ella me hacía cada día 100, 120 kilómetros y llegaba aquí y a los 50 kilómetros estaba hecho polvo, El cuerpo trabajaba con menos oxígeno y me llevó unos días a adaptarme, ¿no? Y bueno, de todas las anécdotas del viaje, la verdad es que, bueno, tengo un libro, si os apetece comprarlo, yo lo agradezco un montón y mi niña más todavía. Pero, o sea, de todas las anécdotas nunca sufrí realmente, o sea, nunca tuve miedo de morirme. Aquí sí, aquí me cagué vivo. Aquí iba yo un día con la bicicleta pedaleando, tan tranquilito.